los packs de inicio gratis, cómo utilizar la foja para subir el poder de los avatars y qué son las raids. Esto y más en el vídeo. ¡Nos vamos! Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien. En este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo funciona la foja, qué son las raids, cómo funciona el sistema de recompensas y vamos a ir viendo poco a poco cómo hacerlo todo. Como me gusta a mí hacer en los vídeos, lo voy a ir haciendo yo junto con ustedes para que así puedan verlo. Ya lo habíamos hablado en el vídeo de los packs gratuitos de raid y de Farmeo, pero bueno, se los voy a traer en este vídeo ya más bien específico solamente raid y la foja. Vamos a fojar un avatar, lo vamos a hacer todo paso a paso para que ustedes vean cómo se hace y así no cometan ningún tipo de error y puedan ir avanzando poco a poco en el juego. Es muy fácil y lo vamos a hacer bastante rápido. Vámonos acá, ya estamos en la página de Hashkin. ¿Qué hay que hacer aquí? Lo primero que les quiero enseñar es qué son las raids. Ustedes vienen acá y las raids, ¿qué cosa es la raid? Las raids son las batallas que hay todos los días de todos los jugadores contra los boss, los bosses. Es decir, tienen cinco tipos de boss diferentes según el nivel que tenga tu avatar. Recuerden que para subir el nivel hay que fumar porros. Nivel y poder no son lo mismo. Cuando se foja un avatar, no se sube el nivel de ese avatar. Simplemente se van a unir dos avatars para que sea más fuerte, pero el nivel no tiene nada que ver con eso. Para subir el nivel de tu avatar tienes que fumarte los porros. Después vamos a ver algo porque también cuando foge los avatars, de acuerdo al nivel que tenga, la experiencia se va a acumular también. Pero bueno, eso lo veremos ahora en la foja. Simplemente aquí tienen que tener en cuenta algo. Tiene una cantidad de usos limitado y tiene que descansar el avatar para poder seguir fajándose. ¿Qué se hace? Bueno, para poder ir a la raid, usted va simplemente al apartado de raid. Viene acá. Y en mi caso voy a mandar ahora mismo a la raid al avatar más fuerte que yo tengo, que es uno de mis legendarios, que está en nivel 54. Simplemente yo tengo que mirar aquí, en esta parte de aquí, dice entre nivel 26 y 50 es el segundo nivel. Bueno, yo me voy al tercer nivel, que es el mío, que es donde tengo mi avatar más fuerte, que es entre 51 y 75. Vienen aquí, seleccionan su avatar y le dan enviar el avatar. Ya. Y esperan un momento, se va a confirmar la transacción. En el caso de ustedes, los que están entrando con los packs de inicio gratuito que estamos dando, miren, ya se aprobó. Simplemente les va a salir siempre en la primera pantalla, que es entre el 0 y el 25. Pues simplemente tienen que ir a seleccionar los avatares que ustedes tienen, que en el pack le van a dar 3. Vienen aquí, los seleccionan todos y los mandan. Yo no los voy a mandar ahora porque yo quiero subir de nivel uno de los avatars para que ustedes vean en la forja cómo se utiliza. Entonces vamos acá. Y aquí están los dos tipos de forja que hay aquí. Entonces, ya vimos ya cómo se hace para mandarlo a la RAID. Y la RAID va a depender mucho del poder que tenga tu avatar. Mientras más poder tiene, más puedes recibir tú de recompensa. Y el nivel también tiene mucho poder y está en un nivel más elevado. Mientras más alto sea el nivel del boss que tú vas a enfrentar, más recompensa te van a dar. Es fácil de entender. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando ustedes empiezan al principio, que el avatar está en nivel cero, es decir, el avatar acabó de salir ahora mismo. Ese avatar igual lo pueden mandar, pero siempre es mejor, como les expliqué en el otro video, cogen el avatar más fuerte que le salió. Van al inventario, ven cuál es el avatar más fuerte que le salió. Ese avatar lo equipan, lo ponen en su inventario, en su perfil, como el avatar equipado, como le expliqué en el otro video. Y entonces a ese avatar es al que le vamos a unir nosotros, como vamos a hacer ahora en este momento. Que venimos acá. Bueno, ya vimos ya cómo se manda. Lo cerramos aquí. Llegamos aquí y decimos, mira, esta foja que hay aquí, esta es gratis. Es decir, usted viene aquí y usted no paga nada. Usted va a forjar sus dos avatars y no paga nada. Pero qué pasa con esta foja? Que esta foja, al ser gratis, no te da la bonificación y las cosas que te da la otra. Por ejemplo, vamos a ver aquí un momentico para que entiendan más rápido cómo es. La foja. Vemos aquí, siempre y cuando usted tenga dos avatars. Es decir, si tú tienes dos avatars de poder 50, te va a dar más negocio. Forjarlo los dos para que te dé un avatar más fuerte que mandarlo los dos a la raíz, que los dos van a tener, los dos juntos van a ser 100. Si fojas uno, va a ser mejor que esos dos que te dan 50 solo. Te lo está explicando aquí. Cómo funciona la bonificación? Porque hay una bonificación. Si usted tiene dos avatars, es decir, los dos avatars son raros, pero no son el mismo avatar. Es decir, tú tienes aquí, vamos a ir un momentico a la generación 2 y vamos aquí donde dice el inventario. Por ejemplo, miren, yo tengo tres legendarios, el fuerte que tengo, otro que tengo nivel 10 y el que salió el otro día que estábamos abriendo los packs para ponerle a ustedes de ejemplo las cosas. Bueno, vean, miren, por ejemplo, estos de aquí todos son raros, pero vean, ninguno es el mismo. Y si tú tienes este raro y este raro, cuando tú los vayas a unir, tienes una bonificación porque los dos son raros, pero no son el mismo avatar. Entonces, cómo funciona la bonificación? Si son los mismos de la misma rareza, pero no son el mismo avatar, tiene de 5 a 10 por ciento que te va a multiplicar al final. Es decir, cuando usted ponga los dos avatars juntos, se va a sumar la experiencia, no el nivel. Yo tengo dos avatars de nivel 10, es decir, esos avatars de nivel 10 para llegar al nivel 10 te hacen falta 10 mil de experiencia. Un ejemplo. Y los dos tienen 10 mil de experiencia. No te va a dar un avatar de nivel 20. Te va a dar un avatar de 20 mil de experiencia porque lo vas a unir los dos. Se va a sumar la experiencia que tiene uno con el otro y ahí te va a dar un cero entre 5 y 10 por ciento de más al resultado final de esa experiencia. Es decir, que si al final te da 20 mil, bueno, entre 5 y 10 va a ser aleatorio, te va a dar un bono de experiencia. No te va a dar un bono de nivel ni te va a multiplicar el nivel tampoco. Si los dos avatars son iguales, es decir, el mismo avatar las dos veces va a ser la rareza la misma, todo igual. Tienes entre 7.5 y 12.5, tanto en la experiencia como en la potencia. Bueno, es lo mismo siempre que con experiencia como en potencia. Te va a dar al final un avatar mucho más fuerte. Es decir, siempre y cuando los avatars sean iguales o de la misma rareza, vas a tener una bonificación tanto en la experiencia como en el poder al final. Si no son iguales y no son de la misma experiencia, bueno, tienes entre el 1 y el 5 por ciento, tanto experiencia como en potencia. Al final siempre da negocio. Esta foja te da eso, pero esta de acá no te lo da. Esta de aquí no te lo da. Esta simplemente te va a dar un porcentaje de lo que tú vayas a unir de los dos avatars. En vez de decir, voy a sumar los 10.000 de uno más los 10.000 del otro, te va a dar un porcentaje. El porcentaje va a ser equivalente al nivel, es decir, no equivalente, sino que va a depender mucho del nivel de tu avatar que tengas aquí. Es decir, por ejemplo, mi avatar que está ahora mismo al nivel 54, me va a dar entre, creo que es entre un 15 y un 20 por ciento, algo de eso, que se va a ganar entre esa unión. Es decir, que estás perdiendo el 70 por ciento prácticamente. No da negocio. Si tienes un avatar bueno, venir y hacerlo con esta foja de aquí. Es mejor ir a la foja de pago. Y ahora vamos a ver cómo funciona la foja de pago. Y lo que cuesta la foja de pago no es nada. Son 50 centavos que depende de en el token que tú lo quieras pagar. Y recuerden que todo lo que se paga con Boots tiene un 10 por ciento de descuento. ¿Qué hacemos acá? Yo sé que yo tengo un Spike Bot que está en nivel 10, que es este de aquí. Y yo tengo otro Spike Bot que está aquí abajo, que está en nivel 0, porque no lo he subido todavía de nivel. En vez de yo subir los Spike Bot, yo lo que voy a hacer es subir este de aquí, que yo creo que este es 8.55 y este es 4.95. Sí, vamos a subir este de acá. Que es un raro con un común. Recuerden lo que les estaba diciendo. Si ustedes van a la foja gratis y tienen este tipo de avatar porque entraron con el paquete gratis que le estamos dando a nosotros. Si les convendría a ustedes ir a utilizar esta foja de acá, porque ustedes no están gastando ningún dinero, están entrando gratis y quieren subir un poquito de nivel. El primer avatar que tienen más bueno de los tres, el mejor es el que hay que poner a la izquierda. Lo mismo aquí. El que usted ponga aquí es la base. Ese se queda y el que usted ponga a la derecha, ese se quema para darle el poder y la experiencia al otro. Esta de aquí, que es gratis, como les estoy diciendo, depende mucho del nivel del avatar que usted tenga aquí. Si usted está acabado de entrar, el nivel del avatar que usted tiene aquí y usted no lo ha subido de nivel ni nada, es prácticamente nada. No te da ninguna bonificación. Entonces esta foja no te sirve, no te hace falta ir a esta foja. Puedes venir a esta y ahí vas a subir de nivel. Pero si tú lo que quieres es entrar free completamente, no quieres gastar un centavo, no quieres hacer nada. Bueno, coge el más fuerte que ya tú lo tienes equipado. Te vas al inventario. Esto es importante, señores. Vayan al inventario. Y siempre ven aquí en el inventario. Usted busca dónde está ese más fuerte y le da donde dice ver avatar y copie el ID que está aquí. Copias este ID, le das control C y cuando vengas a la foja gratuita o a la foja de pago, simplemente lo copias aquí arriba. Vienes aquí, copias el ID y ya ahí tú vas a ir directo al avatar que tú quieres para que siempre ese se quede en la izquierda y quemando los otros para no equivocarte, porque si te equivocas y lo pones a la derecha, lo perdiste. Entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Dijimos que íbamos a coger el raro con el flybot, que este es uno de los comunes. Yo lo voy a poner en esta foja para que ustedes vean cómo es lo de la foja de pago. Y te lo dice aquí que vas a tener un avatar entre el nivel 1 y máximo el nivel 2. Le damos a fojar. Seleccionamos el token. Mira aquí la cantidad de cosas que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, voy a poner el buds y me dice que me va a costar 3108 buds y siempre tenemos, por ejemplo, vean lo que le dije aquí, 50 centavos de dólar que va a costar para subir de nivel ese avatar. Y le dan a donde dice aprobar. Ponen el nombre de usuario y le dan a aprobar. Yo no lo voy a hacer. Yo no quiero gastar esos 3000 buds en subirle de nivel, pero es exactamente eso. Y después ese avatar ya va a haber subido de nivel. Vienen aquí al inventario, van y buscan el avatar que ustedes subieron de nivel, por ejemplo, que era este que supuestamente íbamos a subir de nivel. Y en la experiencia aquí ustedes lo van a ver. La experiencia va a ser la misma porque no se fumaron un porro, no hicieron nada. El otro no tiene casi nada, pero el nivel sí va a haber subido un poquito. Y la experiencia sube un poquito también porque al final se unen las dos con la foja de pago. Pero si lo hacen con la gratuita, sí no van a ganar prácticamente nada. Entonces, a modo de resumen, ya aquí bien vimos los porcentajes, vimos cómo se usa la foja, tanto una como la otra. Y lo importante aquí es, señores, cuando vayan a hacer la foja, recuerden, equipen aquí el avatar más fuerte que tienen, van al inventario, copian el ID, van a la foja. O sea, cualquiera de las dos, si quieres ir gratis completamente, perdiendo un buen porcentaje de la bonificación y de todo lo que pudieras ganarte con la de pago de los 50 centavos, baja esta. Si quieres ganarte, bueno, todo, la experiencia, todas las cosas, baja esta de aquí, pagas los 50 centavos y fojas un avatar más fuerte todavía. Cuando ya tú tengas tu avatar principal aquí, que ya está fojado más fuerte y todo, todo bien, te vas a la RAID y te acuerdas siempre qué nivel tiene tu avatar. Vienes aquí al principio, le das aquí a seleccionar, le das aquí, seleccionas todo, lo mandas a la RAID y esto se hace una vez al día, siempre y cuando el día se reinicie, si usted lo puede volver a hacer otra vez y ya, es esto, es simplemente esto. Y recuerden, aquí hay que esperar un poco porque todo pasa por la blockchain hasta que te den el anuncio. Cuando te digan ya todo está enviado, usted puede cerrar esta página y seguir sembrando, cosechando, lo que tú quieras o simplemente salir y regresar mañana otra vez. ¿Cómo tú puedes saber qué te va a tocar a ti? Donde dice aquí más información, tú le das clic ahí. Por ejemplo, ya veo aquí que yo tengo. Ahora mismo yo tengo cero poder aquí porque no se ha aprobado todavía, que se está demorando bastante en aprobármelo. Déjame ir aquí y vamos a ir a donde está el otro que yo tengo, el de nivel más alto, que ahí sí yo lo voy a poder ver enseguida para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, yo voy aquí a donde dice más información y aquí me dice que yo tengo mi avatar, el del nivel 54 tiene 79,992 de poder. Y para tener un boost aquí hace falta 141. Es decir que usted simplemente, por ejemplo, claro, ahora aquí lo que hay son unas cuantas gente. El día está empezando ya, no está empezando tanto, pero bueno, mañana durante todo el día la gente va a ir entrando y al final del día va a hacer falta más que esto para poder tener un boost. Porque la gente se va a ir acumulando, va a ir acumulando más, acumulando más, acumulando más y la cantidad de boost que tú vas a ganar va a disminuir un poquito porque se va a repartir entre todo el mundo. Mientras más fuerte sea tu avatar, más tú vas a ganar. Pero bueno, esta media me lo está poniendo a mí aquí. Esta media ahora mismo depende de la cantidad de gente que entraron y todo el poder que he metido adentro. Y de acuerdo al poder que tengo yo, me va a dar una X cantidad de boost dependiendo de cuán fuerte sea mi avatar. Esto es todo por hoy, familia. Como les dije al principio, parece que parece complicado, pero vean que son explicaciones corticas. De hecho, tú vas a la página. Como tú lo lees, es una cosa pequeña. Aprenderte un poquito los porcentajes a la hora de hacer la foja. El que pones a la izquierda se queda, el que pones a la derecha se va. Si la pones en la foja de pago, ganas más. Tienes bonificaciones, tienes cosas. Si la pones en la foja gratis, depende mucho del nivel del avatar que tú tengas equipado y ya es sencillísimo. Y la RAID simplemente usted viene todos los días, pone su avatar. Mientras más fuerte esté, más vas a poder ganar. Y mientras más le subas el nivel, los voces van a ser más difíciles, pero te van a dar mejores recompensas. Es todo. Si usted entró con un pack gratis, simplemente de los tres que tienes, pones el más fuerte, lo equipa. A ese más fuerte le metes los otros dos en la foja gratis o en la foja de pago, la que tú quieras. Y ya tienes un avatar un poquito más fuerte que tener esos tres en nivel uno, que no va a hacer nada. Al final esos tres en nivel uno van a ser menos que uno que tú ya hayas fojado. Y simplemente es eso. Se acabó el invento, se acabó la historia. Se los estoy explicando lo más sencillo que yo puedo, lo más sencillo. Y si no, vayan y le hagan el white paper y lo van a entender todavía mejor. Pero bueno, yo les pongo los ejemplos, se los traigo lo más masticado posible para que lo entiendan bien. Si tienes cualquier duda, cualquier cosa, me lo dejan en los comentarios. Cualquier pregunta, ustedes saben que estamos en Telegram. Seguimos dando packs de inicio gratis. Si tienes amistades, tienes familia, tienes alguien que quiere entrar, mándalo para acá. Que se suscriba al canal, que deje un like, que ponga en los comentarios por qué quiere entrar a Hashing y que nos vaya a convencer con nosotros en Telegram. Toda la gente que viene a Telegram que pregunta cualquier cosa, se les responde, se les ayuda. Tratamos de ayudar a todo el mundo. Y si no soy yo, los administradores siempre están presentes y todo el mundo al final es una familia y tratamos de que todo el mundo se sienta bien y que la gente pueda generar un poquito de ingreso para lo que le haga falta. Que los tiempos están calientes y hace falta avanzar un poquito más la vida. Un abrazo grande, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!